Mi nombre es Alejandro García Mi nombre es Sofía Marín Mi nombre es Óscar Bautista Mi nombre es Natalia La Verde Y somos de Encer Vamos a inventar muchachos En este día vamos a demostrar por medio de copas con agua las diferentes notas de la escala musical para representar el sonido Los objetivos de este laboratorio son El primero, conocer más acerca de las ondas sonoras por medio de la música El segundo, interpretar experimentalmente el sonido a través de elementos de la vida cotidiana Y el tercero, analizar la cantidad de aproximada de agua necesaria para reproducir las notas musicales Los materiales necesarios para este laboratorio son Copas de cristal, agua, un diapasón y la escala musical La primera copa con agua es Do que posee 45 mililitros sobre centímetro cúbico de agua La segunda copa con agua es Re que tiene 60 mililitros sobre centímetro cúbico de agua La tercera copa de agua es Mi que tiene 75 mililitros sobre centímetros cúbicos de agua La cuarta copa con agua es Fa que tiene 90 mililitros sobre centímetro cúbico de agua La quinta copa con agua es Sol que tiene 105 mililitros sobre centímetro cúbico de agua La sexta copa es La que tiene 120 mililitros sobre centímetro cúbico de agua La séptima copa es La nota Si que contiene 135 mililitros sobre centímetro cúbico de agua La octava copa con agua es Do que tiene 150 mililitros sobre centímetro cúbico de agua Lo que podemos concluir de este laboratorio es Primero, con este laboratorio aprendimos a sacar experimentalmente las notas musicales por medio de copas de agua Segundo, este laboratorio nos ilustró un poco sobre las ondas sonoras y la música Hola, soy Sofía y estamos jugando la cámara Hola, señora cámara, ¿cómo estás? Y el tercero, analizar la cantidad aproximada de agua ¡Marica! Rey, que tiene 60 mililitros sobre centímetro cúbico de agua ¡Suscríbete al canal!